Fue la reafirmación desde nuestro punto de vista del rumbo, ¿no? El rumbo de la necesidad de la búsqueda permanente de la mejor inserción internacional. Yo decía hoy al principio que somos un país que no vende los excedentes que no consume, sino que somos un país que vende la mayor parte de lo que produce. El Uruguay produce alimentos para 25 millones de habitantes y somos 3 millones de dólares. En esas cadenas agroalimentarias tenemos el 17% de la población económicamente activa y el diálogo permanente con estos sectores, sean estos empresarios o sindicatos, es fundamental para el gobierno para mantener una articulación institucional público-privada y construir ese futuro entre los aspectos de medio ambiente. Están por demás conversados en temas de intensificación sostenible, política del suelo. Hemos hablado mucho de la necesidad de seguir trabajando fuertemente en los temas sanitarios. Hemos hablado mucho de la zoonosis, de las enfermedades que a través de los animales se trasladan al ser humano que afortunadamente en Uruguay las tenemos muy bien controladas en todo lo que tiene que ver con los animales de carácter productivo y donde tal vez tenemos más preocupación en todo el tema de los animales que cuando son mascotas bien cuidadas y bien atendidas esos aspectos están dominados pero también tenemos otros problemas para resolver ahí. hablamos obviamente del tema de posibilidades del momento de la concreción de los negocios del sector lácteo, hablamos mucho del sector lácteo, de las necesidades no solamente de mejorar la productividad sino de encontrar soluciones para sostener este momento de los empresas. Obviamente el tema de Venezuela, la pregunta que me hicieron ustedes como periodistas antes de entrar también me la hicieron. El tema del tema tributario, el tema impositivo, el tema de temas vinculados a las infraestructuras, los encadenamientos productivos, la institucionalidad público y público-privada agropecuaria, la necesidad de seguir articulando políticas, la importancia de llevar adelante un programa de transferencia de tecnología que nos levante los niveles de producción, sobre todo para pequeños y medianos. Es un tema que estábamos tratando en este momento, salimos a atenderlo porque hace horas que no se quede. Benicio, ya que usted toca el tema tributario, ¿qué valoración hace este artículo que ha sido incluido en el presupuesto nacional tendiente a eliminar esa rebaja en la distribución de inmobiliaria rural que según ha dicho golpea fuertemente al sector agropecuario? Porque ya estaría tributando un 22% más en cuanto a la percepción de ese tributo justamente. Creo que tiene un impacto entre 12 y 14 mil dólares. Eso está en el proyecto, como lo explicó el Ministro de Economía, como lo explicó el director del OPP, como lo explicamos con el Presidente de la República, lo único que vinimos a este mismo lugar la semana pasada, es un producto que está dentro de un acuerdo global que se logró con el Congreso de Intendentes y responde a una iniciativa llevada adelante por el Congreso de Intendentes que, entre otras cosas, complementariamente a esto también, promovía la instalación del 1% no solo sobre los semoviantes, sino sobre todos los productos del agua. Yo quiero recordar aquí que en la oposición del gobierno anterior, cuando se instaló el ICIR, que después fue, posteriormente, transformado el impuesto al patrimonio, se eliminó el impuesto al 1% de los semovientes. Esa fue la propuesta del Poder Ejecutivo. No fue aceptada por el Congreso de Intendentes. Las Intendencias mantuvieron la percepción del 1% sobre los semovientes, eran aproximadamente 18, 22 millones de dólares, y logramos un acuerdo con el Ministerio de Economía por el cual las Intendencias cobran, pero se lo comunican al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía a través de la DGI y el Banco de Tradición Social vierte nuevamente esos recursos de los productos. Por lo tanto, nosotros consideramos que eso implicaba un retroceso. Los recursos son escasos, los caminos hay que arreglarlos, eso no lo sabemos, pero lo que opinó el Presidente de la República, el Ministerio de Economía, y lo comparto, es que en realidad eso forma parte de un acuerdo más global con el Congreso de Intendentes y no obtuvo en la iniciativa del Poder Ejecutivo instalado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Queda manos del Parlamento la situación? Afortunadamente en este país, que es un país democrático, todas las leyes requieren las consideraciones y la aprobación. Es decir, el Parlamento, el Poder Ejecutivo... ¿Ustedes no objetarían como Poder Ejecutivo que el Parlamento siguiera firme y mantuviera esa cláusula de eliminar esa exoneración? Bueno, el Presidente de la República se manifestó en este mismo lugar, con meridiana claridad, que el Ejecutivo no va a hacer objeción. Perfecto, Anesuela, ¿qué es lo que se ha avanzado concretamente? ¿O qué es lo que se está esperando? Sí, bueno, creo que en el día de hoy, o en el día de mañana, viajaron hoy de mañana, se estaría firmando la última etapa de este proceso que culpina con un acuerdo de ANCAP y PDVS, la ley en Uruguay ya fue notada, los recursos para que ANCAP cancele en forma anticipada esa deuda que con las quitas quedó en 267 millones de dólares, y el acuerdo implica la constitución de un fideicomiso financiero que de alguna forma actuará como respaldo o garantía de pago en las exportaciones de los distintos productos es que los exportadores uruguayos ya han convenido en cantidad y precio con el gobierno de ANCAP. Ministro, se había dicho que esta administración tiene como un gran objetivo el hecho de buscar mercados que posibiliten el ingreso de mercaderías en nuestro país pagando menos cantidad arancelaria que en otros. ¿Se está trabajando en ese tema? ¿Se está avanzando en buscar mercados con menos niveles arancelarios de los ya tradicionales que exporta Uruguay? En primer lugar, lo primero que tiene que lograrse para acceder a un mercado es el acceso sanitario. De lo arancelario se discute después de haber alcanzado lo sanitario. Uruguay es un ejemplo paradigmático exitoso en materia de apertura de mercados, tanto en CAPRE como en LACRIOS, como en productos regionales. Esa es una de las políticas más importantes de inserción internacional en la que participa activamente el Ministerio de Ganadería en el marco de las actividades que desarrolla la Cancillería y el gobierno todo. Una vez logrado el acceso sanitario, a los mercados se accede pagando más arancelos menos arancelos. No podemos hacernos los distraídos. El mercado de productos alimenticios en el mundo es uno de los mercados más distorsionados. Si no fuera así, la OPC no hubiera patinado como patinó cuando llegó a la etapa de discusión de los temas agropecuarios. Por lo tanto, eso es fácil de decir y difícil de hacer, pero está dentro de los objetivos estadísticos del gobierno, dentro de los mercados que tenemos habilitados sanitariamente en trabajar mediante acuerdos bilaterales, mediante cualquier tipo que esté dentro de los diseñacuerdos, que quede dentro de lo posible, para que nuestros productos paguen menos impuestos de importación. Pero, más aún, cuando esto haya sido logrado con éxito, los problemas de acceso a los mercados van a estar en los problemas paranancelarios. Si se mantuvo la calidad, si se certificó bien la inocuidad, si se cumplieron con los estándares, y por eso estamos proponiendo la creación de las capacidades institucionales que nos permitan anticiparnos a los problemas de bioseguridad, de inocuidad, de estatus sanitario, que necesitaremos para sortear los problemas que van a aparecer en el futuro. Uruguay tiene que jugar adelantado. Uruguay es un país que tiene que jugar con la lógica de vender calidad, de vender diferenciación, de vender certificación. Como dice un eslogan del Instituto Nacional del Carne, es basarnos en naturaleza y vendemos confianza. Todo eso requiere de capacidades institucionales que no son solamente por la parte de las capacidades institucionales públicas. El Uruguay es muy rico en la institucionalidad público-privada agropecuaria que ha desarrollado. No son comunes en el mundo ejemplos donde los temas de la carne o los temas de la investigación o los temas de la leche o los temas de la semilla o los temas de la transferencia de tecnología se discutan en ámbitos o en mesas o en juntas directivas que tienen participación los representantes del gobierno y los representantes del sector privado, sean estos agropecuarios o industriales. Y esa rica institucionalidad, a mi juicio, esto es opinable, pero a mi juicio, tiene mucho que ver con esa consideración que el Uruguay tiene en el mundo y que nos permite, en el mismo contexto externo, con la misma caída de precios, con las mismas dificultades que pueden tener otros competidores, acceder a algunos mercados donde nuestros competidores no acceden. Esa ventaja competitiva no es una ventaja producto de la investigación o de la innovación desde el punto de vista científico-tecnológico, pero sí es una ventaja producto de la innovación institucional. Y eso se construye con diálogo, que es lo que estamos haciendo, hacemos permanentemente con las dignitas gremiales agropecuarias, pero que en el día de hoy hemos hecho durante más de dos horas con la gente de gasolina. Gracias.